Hola amiguitas, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a estar realizando una mezclita que me acaban de pedir y es, quieren un moradito pastel y la seguidora es GB2GZLLE9B, esa es la seguidora, no tiene nombre más que letritas y números. Bueno, voy a estar haciéndoles la mezclita, espero que les guste este, oh, quería enseñarles que, como quedaron mis uñitas, miren, así quedaron mis uñitas espero que les guste, bueno, dicho eso, vamos a empezar con nuestra mezclita aquí les estoy acomodando el celular para que miren bien la mezclita y es morada pastel que la que me pidió, este es el morado que vamos a estar usando, pero lo vamos a estar combinando con estos otros y les voy a ir a estar diciendo cuáles son, este lo compré en el Michael's, venía en bolsita y yo lo vacié aquí, vamos a estar poniendo 3 cucharaditas de este, me gustan estos trastecitos porque los puedes empalmar uno al otro así y así se hace una torrecita, también vamos a poner este hermoso, hermoso glitter blanco y redicente con destellos blancos y azules, le vamos a estar poniendo 2 cucharaditas de este, le vamos a poner este moradito que tiene otros colorcitos, le vamos a poner 2 cucharadas, este tiene color pastel, miren, tiene un color morado pastel y luego tiene como un rosa fuchsia, este es uno de los que compré ahora que fui al Hobby Lobby que agarré como 10 libros diferentes, este es uno de ellos, le vamos a estar poniendo este, perdón, este blanco y redicente así como transparente y redicente, miren que bonito, 3 cucharaditas, tenemos que taparlo bien, si no, luego se nos tira todo, le vamos a echar este otro moradito, le vamos a poner 3 de este y por último le vamos a poner el colita de sirena grande, color pastel, morado pastel, que es el que me pidió esta hermosa seguidora, le vamos a poner 2 cucharaditas y lo vamos a mezclar muy bien espero que te guste este moradito pastel que me pediste miren que hermoso mira amiguita espero que te guste tu mezclita que es especialmente para ti vamos a estar este haciendo la mezclita para con acrílico como siempre ya saben con acrílico transparente, le vamos a poner un poquito de este con acrílico transparente mezclamos muy bien, le ponemos más acrílico transparente para que quede bien llenito y un poquito de más de del glitter amiguita que me pidiste esta mezclita morado pastel espero que te haya gustado y si te gustó me dejas un comentario ya saben ustedes me piden y yo se las hago a fin que aquí tenemos muchos glitters hasta para aventar para arriba me pueden pedir glitters combinados decirme 2, 3, 4, 5 los colores que se les ocurra juntos yo se las hago y aquí vamos a estar haciendo nuestra muestrita en esta uñita de práctica síganme en tiktok en instagram en facebook en mis páginas que tengo ya las hice link en el video pasado para que me sigan por ahí y vean parte de mi vida personal y de lo que yo hago de mis animalitos de mi jardín pueden seguirme por ahí si están interesados síganme en mis otras páginas ya las hice el link en el video pasado para que si gustan pasar por ahí a rebuscarlas y me dejan un mensajito de que las encontraron como está muy chiquita esta muestrita le vamos a estar poniendo más por acá para que aprecien la mezclita así es como quedó tu mezclita amiguita espero que te haya gustado y como les digo si están interesados en otra mezclita me dejan saber que colores como les vuelvo a repetir pueden hacer 5, 10 glides los glides que quieran y los colores me dejan una listita de los glides que quieran que les haga cuídense mucho Dios me los bendiga y espero que te haya gustado tu mezclita hasta pronto bye ya me había despedido pero regresé porque les voy a hacer una mezclita también con colorante con polvito de color con los de mica powder en color en color moradito un moradito pastel vamos a estar haciendo una mezclita como que me faltaba algo y si les voy a estar haciendo otra mezclita le vamos a estar poniendo dos cucharaditas de pimento morado acuérdense es de la caja de 81 pimentos que compre en amazon trae 81 de estos no me acuerdo cuanto me costo pero en uno de los videos les dije miren y vamos a estar haciendo la mezclita con color le vamos a poner un poquito de acrílico transparente primero para mezclarlo muy bien miren que hermoso color y ahí mismo le vamos a estar echando glitter finito morado miren aquí también tengo un montón de glitters ya saben acá atrás de mí tengo un montón de glitters también estoy buscando el morado morado finito bueno le voy a estar echando de este le vamos a poner un poquito de este glitter miren que hermoso brilla lo vamos a mezclar muy bien junto con el pimento y luego le vamos a estar echando dos cucharadas de este y así es como queda miren 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 que hermoso queda vamos a hacer nuestra monstruita acuérdense uno es con puro acrílico transparente esta otra es con pimento mica pimento mica y glitter y acrílico transparente transparente más o miren 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 que bonito se mira. Acuérdense que esto es con pimento. Y con glitter. Miren nada más que chulada. Miren nada más que chulada. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Y hasta un pronto videito. Bye.